¿Y qué puedo cachorros? ¿Cómo están? Yo espero que estén bastante, bastante bien porque yo estoy... ¡Ah, no es cierto! ¿Cómo están carnales? Cryer aquí y hoy les estoy brindando un comentario en Team Deathmatch. Estamos jugando... ¿Cómo se llama este pinche mapa? No sé cómo se llama este pinche mapa, pero el chiste es que estoy ocupando la P90 con Supresor Y al fin, al fin, después de... después de no sé cuánto tiempo llevo tratando de sacar a esta señorita No me acuerdo, me vale, no me acuerdo cuánto tiempo llevo tratando de sacar a esta madre Ahora sí que esta chingadera es una madre, la madre de todas las bombas, the mother of all bombs Y pues, como pueden ver, estoy ocupando Old Specialist, como siempre, es lo mejor que puedes hacer y lo mejor que puedes ocupar para sacar la moapa, the mother of all bombs Este... en sí, yo estaba... simplemente estaba... pues estaba jugando, era como a las 4, 4 y media de la mañana cuando saqué este gameplay Este... sí, ya sé, soy un no-life, pero estamos de vacaciones, o sea... es válido Este... pues... como verán, ya había ahí yo sacado Quick Draw 6, 6-point killstreaks, hasta me dieron un challenge Wargasm y este... Wargasm Y este... es... consiste en sacar 3 de tus killstreaks en menos de 20 segundos Y sin querer, o sea, yo, como les estaba diciendo, dije, pues vamos a hacer prestigio, vamos a hacer... vamos a subir de rango rápido Y pues simplemente estaba subiéndole el nivel a la P90, sacando, ya saben, killstreaks, sacando perks con el Old Specialist Y... ya que tenía el Old Specialist bonus, este... dije... aquí me lo saqué, el Old Specialist perks Dije, pues si ya estamos aquí, pues ya vamos a... a rifarnos el físico como siempre Y si ya estamos aquí, vamos a tratar de sacar the mother of all bombs Y actualmente con... perdón... actualmente con Old Specialist te conviertes en un puto dios Te conviertes en un dios con Old Specialist, porque traes Quick Draw, traes este... scavenger Si se te acaban las balas, vas directamente con una bolsita de scavenger Y ahí tienes balas otra vez, en vez de que estés gastando tiempo, este... recogiendo otra arma Y este... ya que Slate of Hand, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar una parte que... donde Slate of Hand me salvó la vida Te van a ver por qué Pero con Old Specialist y algo que a mí se me hace muy importante y que siempre lo he tomado en cuenta Y como es... y... actualmente es algo que mucha... muchos gamers de Call of Duty ocupan Que son los headsets, este... los troll bitches y Dead Silence ¿Por qué? Por la simple capacidad de escuchar a tu enemigo sin necesidad de verlo Este... pues es una ventaja muy, muy, muy chida Pero no solamente es... tener la ventaja con los audífonos También es saber ocupar esa ventaja Porque puedes tener... no sé... te pueden caer 4 o 5 güeyes ahí donde estás Y este... tú... al... no sé... te emocionas, ves ahí a todos Y empiezas a matar a uno Pero en eso no te fijas que alguien este... O sea, cuando empiezas a disparar, haces ruido O sea, que traigas su presor, o sea, lo que traigas, haces ruido Pero no te fijas si alguien más viene atrás Y tienes primero que fijarte atrás Y ya después puedes matar los que tienes ahí Por eso es... muy, muy... es una... Es una... arma preciosa y letal al mismo tiempo Dead Silence Y este... pues... pues sí Este... como pueden ver estoy ocupando el Motion Sensor Ustedes dirán... ¡Ah, maldita camper el Motion Sensor! Pero... si... como pueden ver no hay un UAV No hay UAV y eso me... me choca que no haya UAV Este... porque... la mayoría de las veces... juego con... Perdón, pero jueguen con unos pendejos, la verdad Que no saben ni qué carajos están haciendo, pero... Bueno, eso es triste Como pueden ver ahí me estaban llegando todos Pero... traigo Slate of Hand, traigo Quickdraw, traigo Scavenger Y traigo Extreme Conditioning Por ejemplo, ahí ya me estaban cayendo todos Y me quedaba ahí, me iba a morir De seguro que me iba a morir Este... aunque con All Specialists de Asis The Lost Como les estaba diciendo Y me aventaran lo que me aventaran Ya sea... balas, granadas Traigo... no sé... Extreme Conditioning Para quitarme de ahí Traigo Quickdraw para matarlos Antes de que ellos me quieran matar Traigo Slate of Hand Y esta es... este... lo que les iba a decir Ahí me estaban cayendo todos Me quité uno que estaba ahí por el... por el bote de la basura Y... Por aquí... mato a este Se queda en Final Stand Mato uno que está ahí al fondo Recargo Y mato a ese güey Pero... Ese güey salió de la nada Y gracias a Slate of Hand Pude cambiar a mis FMGs rápido O sea que son medio gays Esas... esas... este... Armas Y todavía más en Akimbo Pero si yo no hubiese traído All Specialists Me hubiera tardado... Me hubiera tardado un segundo en cambiar A mis secundarias A las FMGs Y me hubiera matado ese cuate Porque venía con una Submachine Gun Que es la PP90 Perdón Este... Y como traigo Blind Eye En esta clase Hubiera tardado ese segundo En cambiar las armas Y hubiera sido muy probable Que me matara Pero con All Specialists Lárgate de aquí Y este... Y bueno Ya aquí tuve que echarme para atrás Porque ya me estaban ahí cayendo todos Había por ahí un Assassin Que era de hecho El único que tenía Assassin En esa partida Hasta eso Tuve suerte De que los demás No trajeran Assassin Porque hay veces que entro Ah... Bueno estoy jugando Y entro a una partida Y todo mundo Trae Assassin Y luego a peor Con eso de que tus... Con los... Que los de mi equipo Siempre están bien güeyes No saben ni que es un mugre UAB Y bueno es... Es una jalada Pero bueno Este... Y bueno Ahí escuché que Mataron uno de mis amigos Bueno uno de mis teammates Este... De mis compañeros Y... Ese era el... Como les estaba diciendo Este güey era el único Que tenía Assassin En toda la partida Y al fin Ahí había un UAB O sea ni siquiera lo sacan Como debe de ser Ni siquiera en soporte Lo pueden sacar Este... Todo es el Predator Y el Lazy 130 Y bla 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 Y ni siquiera saben Cómo sacarlo Pero bueno Este... Llamaron el UAB Ya Me hizo un muy buen paro Ese... Ese UAB Este... Y ahí va a 6700 puntos Y dije O voy a rusharlos O voy a rusharlos Porque no hay de otra Ahorita para sacar Este MOAB Y por ejemplo Ahí había ese güey No le pude dar Sale un Hit Market Se asustó Lo bueno fue que se asustó Y dije No ahí viene otro Este tiene que ser Y ahí Ahí quedó The Mother of All Bombs Y bueno Estaban Temblándome las piernas Casi casi De nada No es cierto La verdad Si estaba muy emocionado De que la había sacado Y estaba La adrenalina corriendo En mi cuerpo De que Güey me van a caer Por atrás Tengo que llegar Ya se van a acabar Los puntos Pero al final Pude hacerlo bien Y Por eso es Que hoy Les estoy brindando Este comentario Que ya terminó Y Al fin Saqué The Mother of All Bombs Espero que hayan disfrutado Este comentario Carnales Este Suscríbanse A Gameplay Mexicano Chequen mi canal Y Nos vemos después ¡Gracias!